Daniel Alves tiene nuevo abogado, se trata del prestigioso Cristóbal Martey que, con una amplísima experiencia, este penalista ha tratado, ha llevado los casos de la familia Pujol, que es una familia muy conocida de políticos catalanes que tuvieron graves problemas con la hacienda española, el caso de Lionel Messi o incluso el de Neymar Jr. con el Barça. Cristóbal Martey aparece en escena con una obligación, la de tratar de corregir y de encauzar la situación de Daniel Alves, que no está siendo nada cómoda, lógicamente, encarcelado desde el pasado viernes de manera preventiva y sin fianza, después de que la jueza del juzgado número 15 de Barcelona considerase que el atestado que había leído era tan contundente que, ante un posible riesgo de fuga, lo encarceló en Cambrians 1, ahora ya también está en Cambrians 2, una presión más pequeña, más cómoda para poder trabajar los funcionarios, de la cual pueden huir estos personajes mediáticos que, lógicamente, se enfrentan a causas penales, o en este caso, en el caso de Daniel Alves, una causa que aún se tiene que juzgar. Hoy se han conocido nuevos detalles que no favorecen al futbolista, o no favorecerían, digamoslo así, al futbolista, puesto que los testigos acaban machacando la versión del jugador, que, como decimos, espera que con la entrada en escena de Cristóbal Martey la cosa empiece a cambiar. Hablan de que es un abogado penalista que le gusta mucho tratar con la acusación, le llaman Harry Potter por la gran cantidad de casos que ha conseguido virar cuando parecían imposibles. Dicen, dicen que va a intentar tratar una indemnización con la chica de 23 años, pero dicen, vamos a ver en qué acaba todo. Lo que suceda en los próximos días con Daniel Alves vendremos aquí y trataremos de contarlo.